Bienvenidos a un nuevo video. Si tú aún no me conoces, mi nombre es Luana y estoy muy contenta de que estés aquí. Este es el tercer video de la sección filigrana para youtubers y en esta ocasión decidí realizar a estos cracks, los hermanos Escabeche, Brian y Eddie. Para realizarlos en filigrana me guié de la siguiente imagen. Espero que les guste mucho. Vamos a empezar realizando las dos cabezas. Cada cabeza está compuesta por dos partes. Vamos a realizar cuatro círculos como los del video. Para cada círculo necesitamos 25 tiras de color beige con medidas de 29.5 centímetros de largo por 5 milímetros de ancho. En total son 100 tiras para las dos cabezas. Unimos 25 tiras hasta formar una gran tira larga. Después la enrollamos hasta formar un círculo con 3 centímetros de diámetro. Recuerda que si se te dificulta con el enrollador, lo puedes realizar con ayuda de tus manos. Ya que tenemos los cuatro círculos formados, tomamos cada uno y empujamos el centro un poco hacia afuera, aproximadamente un centímetro. Después, descolocamos pegamento blanco para que no pierdan su forma y dejamos secar muy bien. Ya que estén secos, unimos con pegamento para formar las dos cabezas. Recuerda que puedes ocultar la unión con un pedazo de tira beige. Para la nariz necesitamos un cuarto de tira de color beige de 2 milímetros de ancho. Recuerda que son dos, porque es una nariz para cada uno. La enrollamos y pegamos a la cabeza en el centro del círculo. Para cada orejita necesitamos media tira de color beige de 2 milímetros de ancho. O sea que en total necesitamos cuatro veces media tira de color beige, ya que vamos a realizar cuatro orejitas. Enrollamos por separado y después pegamos a la cabeza más o menos a la altura de la nariz. Ahora realizaremos los lentes de Brian. Lo vamos a realizar por partes. Para el armazón vamos a necesitar una tira y media de color negro y una tira y un cuarto de color rojo. O sea que serán dos veces las cantidades anteriores. Luego unimos las tiras negras con las tiras rojas ayudándonos del pegamento. Después empezamos a enrollar por el color negro porque queremos que quede en el centro. Retiramos el círculo, formamos un diámetro de 1.5 centímetros y pegamos. Tomamos los círculos y les pellizcamos dos lados de arriba para darle forma a los lentes. Para realizar el puente de los lentes necesitamos un cuarto de tira de color rojo. La enrollamos, pegamos y aplastamos un poco la figura. Para cada patita de los lentes necesitamos media tira de color rojo. La doblamos así como en el video dejando un largo aproximado de 2 centímetros. Y por último pegamos las partes y formamos los lentes. Para los lentes de Eddy necesitamos una tira de color azul claro. Serían dos tiras, una para cada armazón. Nos apoyamos de algún color, plumón, crayola, etc. Y enrollamos la tira alrededor del objeto ya que queremos formar una especie de aro. Después lo retiramos y le pegamos la orilla al círculo. El diámetro mide aproximadamente 1 centímetro. Y después le damos forma de rectángulo. Para realizar el puente y las patitas de los lentes hice exactamente lo mismo que con los lentes de Brian. Utilicé las mismas medidas, la misma cantidad, solo cambia el color que ahora es azul claro. Para realizar el vidrio de los lentes ocupé un poco de cinta transparente y se los pegué por dentro de los lentes. Después le hice unos pequeños ojitos de color negro y se los pegué a la cabeza. Para realizar el cabello de Eddy ocupé papel color rosado. Utilicé tiras gruesas y le hice pequeños cortes simulando mechas de cabello. Y se las pegué a la cabeza. Para el cabello de Brian hice exactamente lo mismo pero con papel color café o marrón. Y no te olvides de sus cejas. También las realicé con pedazos de papel color negro y marrón. Y listo, ya quedaron terminados estos cracks. Y listo, ya quedaron terminados estos cracks. Si te escucho este video, si fue así, no olvides regalarme un like, suscribirte en la parte de abajo activando la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto en un próximo video. Gracias.